Mariela TV estuvo presente en la alfombra roja de uno de los eventos más esperados del año, el concierto de la legendaria Olivia Newton-Jones. Sus fans se dieron cita en el centro de convenciones. Estamos aquí con Cecilia, fan número uno de Olivia Newton-Jones. Sí, lo macho por Olivia, estamos felices de ver a Olivia. ¿Ya has esperado el show? Súper esperadora de mi época de let's get physical, physical, así que estamos toda la familia esperando ver a Olivia. Que desde que era jovencita, desde que yo era del colegio, la veía como una diosa y seguirla viendo como una diosa en la música, en la actuación y como mujer. Que obviamente lo que hace es insertarnos en nuestra juventud, entonces acudimos y obviamente hemos estado esperando este acontecimiento. Cantar con ella, imagínense, verla en vivo, porque tengo CDs de conciertos de ella por todo el mundo. Queremos revivir otra vez esos momentos de esa época, donde pasamos felices, bailamos, gozamos y disfrutamos y es lo que queremos volver a sentir. Que sea un recuerdo memorable de esta noche con la familia. Olivia, Olivia ha sido nuestra ídolo toda la vida y estamos aquí para disfrutar de su show. ¡Estamos enamorados, enamorados! Y el ritmo de... Physical, physical. Get your body talk, get your body talk. Nos preparamos para la gran noche. El público no dejó de bailar, corear y revivir los éxitos musicales de la protagonista del clásico gris. El show artístico ofrecido en Guayaquil forma parte de un tour por Sudamérica titulado Summer Night. El público no dejó de bailar, corear y revivir los éxitos musicales de la historia.